Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en el canal de Kukukukua Kuanacoji, señoras y señores. Pistos no tenemos, pero mal a vida no nos damos. Hay que nos digan pobres, menos acabados, señores. Venimos exactamente hasta la frontera de la Chinama, señoras y señores, acá en Aguachapán. Y venimos a correr un rato, hacerle barra, hacerle compañía a un tiktoker muy conocido, señores. Llamado Shin Fujiyama. Es japonés, pero vive en Honduras. Y él anda corriendo, señores, por México, acaba de pasar Guatemala. Y ahorita acaba de entrar en Salvador, señores, para recaudar fondos y hacer escuelas para los niños de Honduras, señores. Qué lindo, la verdad, un gran esfuerzo lo que está haciendo. Y yo me quiero unir a esta noble causa, a todo esto, señores, este evento tan hermoso que va a pasar por El Salvador. Si usted es creador de contenido de cualquier plataforma y es de El Salvador, yo lo invito a que salga a correr, a hacerle compañía a Shin Fujiyama. A no dejarlo solo, señores, porque este tipo de cosas son las que valen la pena, señores. Ya vamos cerquita, aquí vamos nosotros también viendo, como pueden ver, el en vivo que tiene ahorita Shin Fujiyama. Bueno, señores, y esperamos, obviamente, correr hasta que el cuerpo aguante. Yo no sé cuánto voy a aguantar. En serio, se los digo, yo creo que rápido me voy a cansar, por lo gordo que estoy, ¿verdad? Obviamente, o no les voy a seguir el paso, o me voy a ir más atrás, o voy a empezar a caminar mejor. Y hay que me esperen, va. Pero la idea creo que van a venir hoy hasta aquí a Huachapán. Ya nos vamos a entrar más adelantito, señores. Y esperense a ver cómo nos va en esta corridita aquí con Shin Fujiyama. Ven, allá con la demás. Vale. Salud, salud, salud. Ahí ves cómo le haces. Y más. Mucho pesado esto. Dame, dame tres. Mi amigo, aquí viene ya Shin, Shin Fujiyama, señores. Nos vamos a unir a lo que es esta caminata con Shin, señores. Qué bárbaro. La verdad, buena travesía. La que se están quebrando estos brothers. Buenísima onda. Yo me voy a unir también, señores. A ver cuánto aguantamos. Podemos caminar. Obviamente, señores, hemos venido viéndolo desde la plataforma de Shin, señores. Pueden seguirlo ahí en TikTok. Qué bárbaro. Grandes, grandes cracks. Buenísima, buenísima. Bienvenido a Salvador, Shin. Gracias, gracias. Eso, qué lindo. ¿Cómo se siente aquí en tierra salvadoreña, Shin? Muy cansado, muy cansado, pero con la ayuda de todos ustedes vamos a llegar a la meta. Gracias, Salvador. Eso, así que darle duro contra el muro, señores. Vengan a unirse todos los creadores de contenido de El Salvador, señores. Invitarlos a no dejar solos allí y seguir en esta travesía, señores. Pro Escuela de Honduras. ¿Cuántos kilómetros va a correr hoy? A lo que aguante el cuerpo. Uno, veinte. Primero, veinte. Eso. Eso. Me llamo Manuel, del canal de Guanaco, aquí, brother. Dice que va a correr veinte kilómetros. Eso. Por favor, a toda la linda gente de El Salvador, creadores de contenido de todas las plataformas, vénganse a correr acá a la par de Shin Fujiyama, señores, que esto está buenísimo. Eso. Buenísima, señores. Aquí vamos, ya con todos los power. Qué bueno, señores. Qué bueno. Ya es más difícil ir grabando y ir corriendo, señores. No es la misma mica. Eso. Y la red de final, por allá atrás. Creo que viene. Chivis. Yo voy más atrás, señores, porque me agarró un calambre. Acalambrado. Allá van ellos, pero a mí me agarró un calambre. Pero igual, me eché con fall, porque ahí ando las cosas del equipo. Seguimos. No, 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 no. ¡Adiós! Ya no aguanta Pero lo bueno es que el sol está bien apaco Tan fuerte el sol De Romeyto El coche no puede ir hacia la ciudad ¡Adiós! ¡Dogá! ¡Dogá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Para! Los últimos serán los primeros Ay, así siento las patas Estoy cansado Vamos a correr con Shifu Yama ¿Qué pasó? Mis patas me duelen La siento bien hinchada Así como que me van a explotar Palabras ¿Ya no vas a correr? ¿Cómo no? Más adelante Pauro y volvemos Miren señores Yo les voy a decir una cosa Yo no tengo la mejor condición física que se diga Rápido me canso Los pies se lo siento La pierna es baja La pierna Se siente pero Como que si me va a explotar Del dolor De adentro para afuera Se siente Una presión increíble Me acabo de echar cofal Porque también traemos Los primeros auxilios nosotros ¿Verdad? Increíble Increíble Mis respetos De verdad para este muchacho Si en Shifu Yama Que crack A la neta Cualquiera señores Cualquiera puede Decir esto es fácil Que andar corriendo No, no Es que no es solo ir a correr Es mantenerse corriendo Eso es lo difícil Llevar un ritmo Imagínate Desde donde viene Así es O sea Desde México Ahorita Y Increíble señores O sea Hubo un día Que corrió 42 kilómetros Quedó reventado Imagínense Uno Que no está acostumbrado A esto Pero eso si se lo voy a dejar Bien entendido Óigalo bien El viene Y se queda en Aguachapán Yo me regreso Para mi casa Obviamente Ahorita que está Usted viendo este video Yo ya estoy aquí En la casa Bueno En la casa Entonces Me imagino yo Por mis dorados cálculos El va a pasar por San Martín Así que yo en San Martín Señores Ahí lo voy a estar esperando Espero que Más personas Se quieran unir También A este gran proyecto De amor señores Porque no le podría llamar De otra forma Un gran proyecto De amor Para personas Que a veces uno ni conoce Son niños Que necesitan una escuela Señores De ir a estudiar De salir adelante De prepararse en la vida Increíble lo que está haciendo Agradezco también A toda la gente linda De El Salvador Que lindo Mi pulgarcito Que ha venido a apoyar Al Shin Fujiyama señores Personas que vienen en bicicleta En motocicleta Caminando Corriendo señores Y ahí van a la par Corriendo a la par de él Por un objetivo Palabra Por un solo objetivo Y es El cual Recaudar fondos Para hacer cuelas En el país de Honduras Que lindo En serio Se los digo Una obra de amor Grandísima Rebe Yo no sé vos que ¿Cómo ves todo esto Rebe? Pues yo la verdad No he ido No he ido A correr Porque me ando orinando Y aquí no hay baños Mario No la verdad Que como vos decís Tenés que tener Una condición física Súper excelente Buena Como decía Hombre Un crack Yo era En maya De volqueo Sí Y fíjate que No es tanto el cansancio Sí me siento cansado Y todo Pero no es tanto el cansancio Es que las piernas hermano Cuando ya das el paso Yo ahorita Que yo ya quiero dar el paso Me tiembla Y siento que En las mismas Me puedo desmayar No que me desmaye yo Sino que se me desmayen Las piernas Que ya no quieren correr O sea Imagínate apenas Media hora corriendo Tenido señores Media hora Ni yo me la creo Sí En serio Ni yo No la verdad También La unión de El Salvador Mira Toda la gente Está a la orilla De las calles Ya le dan La 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 colaboración La colaboración Verdad Es una buena Es una buena causa Y una gran ayuda Sí la verdad Que sí Y mira que El tráfico No es ni tráfico Pues la verdad Todo va bien Marcha bien Mira la gente ya Se paran del otro lado A tomar el video Mira Qué grandísimo Mi hermano O sea Es porque Gran gente Los conoce Si vos ves Aquí hay Caminata Así que salen a correr Y toda la cuestión La gente Aquí en El Salvador Pero la gente O sea Lo ve como si nada Pero al contrario Acá se ha dado a conocer En las redes sociales Y por lo que lo está haciendo Pues es lo que vale la pena También Grande Grande Ahí está detenido Bienvenidos a Riviera Se llama ahí Riviera Ya empezaron a caminar De nuevo Señores Qué lindo Dale vuelta a la cámara Es de cortar Sí, sí Mi hermano Dos Ahí donde Donde acaba de estar ahorita Lo vieron ahí Las personas que lo vieron en vivo Miren qué lindo Señores Qué bueno La gente sale Miren a saludarlo Y todo eso Es algo muy 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 bonito Es más Hasta un No sé si lo grabaron Rebe Un señor que me está diciendo Dale Dale gigantón Que no sé qué Que no sé cuándo Me decía Pero echándome porras Señores Que siguiera adelante Y esa onda te anima Pues quieras o no Te anima Imagínate yo te apuesto Que si el hombre fuera solo Aquí corriendo Hasta por decir Allá Mira Mira la gente del otro lado En la calle Miralo O sea Qué bueno señores Qué lindo Qué lindo En serio Qué buenísimo Todo es real Sí, todo es real Señores Agüeo No sé Esto Esto Es Increíble Miren Yo no soy una persona Muy reconocida En las redes sociales Tenemos apenas En YouTube 57K En TikTok Tengo 6 mil En Instagram Tengo como 135 Personas que me siguen Y en Facebook Tengo como 15 mil Señores Les digo Que Me alegra ver La gente Que mueve montañas En serio Me alegra por él Todo Espero que suba Y crezca muchísimo Ahí en las plataformas Señores Creo que se lo merece El esfuerzo Que él está haciendo También Y de igual manera La mayoría De creadores Que tratan De sacar adelante A su gente A su país Creo que se merecen Todo el apoyo del mundo Hacia las cabales Creo que se lo merecen Miren cuánta gente Aquí Mira cuánta gente Hay aquí Con sus niños Aquí mira Hasta un chumpipi De allá Mira Sí Hay una laguna Voz Ajá De verdad Mira El lago El espino El lago No conocía de ese lago Hasta ahorita Señores Recuérdeme que vamos a venir Aquí al lago Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Wow, señores Cuando pasamos No lo vimos No, bueno Como no llevamos pendiente De eso también va Increíble Wow, señores Me siento cansado Pero yo más adelante Voy a bajarme de nuevo Solo espero que se me relaje Un poquito los pies Y las piernas Pues más que todo Mira Mira la gente Se cruza al otro lado Mi hermano Y le echan Le echan la ayudita Dale mason Qué bueno Qué bueno Qué bueno, señores Y él llega también Mira la gente Se baja en los carros Se cruza las calles Para saludarlo Incluso se orillan Se orillan Para que él vaya a traer La colaboración Así es No, y sabes Que es lo bueno, Rebe De todo esto Que Él se está uniendo Más con la gente Aquí es contacto personal Con la gente, señores Los saluda Los abraza Le piden fotos Algo Un autógrafo Eso Es más con el pueblo O sea Más de lleno Con la gente, señores Una cosa es estar En una cámara Y hablándole a mucho Público Y otra es venir Y llegarle al público En 3D, mi hermano Ese es otro rollo Mi respeto Una gran persona El chamaco Yo espero que Que todo le salga muy bien Yo sé que lo va a lograr Eso no lo dudo Ni por un momento Pero Los invito a que ustedes También lo sigan Shin Fujiyama En TikTok No sé si tiene Otras redes sociales Yo solo lo sigo en TikTok Pero Increíble Allá se cruzó Mira de nuevo Se cruzó Por más gente Del otro lado De la calle Sí, pero Del otro lado De la calle Ahí van a pasar Estos ahorita Allá se van a cruzar Por los carros Que estos carros Quieren pasarle Ajá Y aquí no pasamos Ninguna gas ¿Por qué? Porque me voy a orinar Ay Dios ¿Qué pasa? No sé Ya se ve mayor Quizás Como estaban los carros No lo veía La verdad La verdad Que mucha gente Lo está apoyando Y eso es bueno Eso quiere decir Que muchos salvadoreños Lo siguen En TikTok Lo ven Es conocido Ya va a venir Aquel que le doy En los pies Otra vez Lo va a venir Desgarrado La larga De los músculos De los músculos Pues sí Ah 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 Serpa Ay señor Palabras La canilla Mira pareja Me voy a llorar Están ganando Ah Pero que ya A ver Que hacen Todas las noches Por eso Tienen resistencia En las piernas Y yo no Entonces Miren señores Está perro esto Esta no es comida De chicones Hacia la neta No es comida De chicones Siempre No es cansancio En sí Sino que es Las piernas Esta parte de acá Miren Esto Miren como se ve Dinchado Señores Como se ve Dinchado Es que está Súper duro Miren Y no estoy Haciendo Absolutamente Nada Y está Súper Tócalo Más abajo Más abajo Más abajo Ahí Mira este Toca este Toca este Abajo Abajo Uy Se pone Tenso Los músculos Señores Es que como Ya te voy a tener A correr Y esto hace Que Te duela Que me duela Y obviamente Me va a provocar Un calambre Entonces Antes de que me dé El mejor El calambre Me meto al carro Y quiero estirarme Pero duele Palabra Duele Ay Ay Tan chillón Tan chillón Que sos Te van a hacer No pero De igual manera Vamos aquí señores Haciéndole huevos Aunque sea aquí Pero vamos Ya lo que nos está Friendo la gasolina Que ya no hay mucha Esperamos encontrar Una gasolinera pronto Porque no hay mucha gas Verdad Esperamos que Que si Encontremos Y luego de aquí Ver hasta donde van a llegar De Aguachapán Y me imagino Que el mero centro No sé a donde exactamente Mira Y preguntar pues Como va a estar el rollo Para los siguientes días No aguanto señores Y mira Pero mi respeto a allí Ya que estamos por aquí Vimos ahí la laguna No podíamos Vino Vino Ajá No hoy no podemos ir Hoy no Hoy no Hoy no O tal vez Bueno no sé No yo creo que no Pero digo a la gente Mírenlo Nosotros lo estamos viendo en vivo Chequelo ahí Eso va exactamente Adelante de nosotros Miren ahí pasó uno Del Barça Ahí lo vamos a ver También nosotros A la orilla Miren allá van Ya le dieron Ya le dieron Una camisa El Salvador Ya le dieron Una camisa El Salvador A Shein Buenísima Qué lindo señores Qué lindo Qué lindo Qué lindo Ahí va miren Hasta una gorra Qué bárbaras Buena onda Ey la gente señores Salga Está de Guatemala Por favor Sí de Teguate Vienen también Mira Es del Barça Porque estaba aquí Ahí está Ahí está El Barça ¿Es de la niña? Sí Él es del Barça Que acaba de pasar ahí Sí ha salido Bastante gente A ver todo esto Miren más gente Se va uniendo Señores Un crack Ya lleva más gente Sí Ya lleva más gente Y la cola También se va haciendo Más grande Señores Pausa y volvemos Bueno señores Nos adelantamos un poquito Para Seguir Aquí en esta caminata Porque ya no aguantaba Los pies señores Me acaba el dolor En esta parte de acá Es increíble El dolor que siente Sigo recordando Que el aguante Que tiene este hombre Es increíble El aguante Que tiene Es increíble Señores Qué resistencia Física La que tiene hoy Chin La cartera Ahí está En el bolsoncito Negro Sí Agua 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 Gracias 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 Y como pueden ver Hasta los niños Han salido A recibirlo La emoción Bien emocionados Los niños Y ya van bien Bien adelante Entonces Quiero una buena colita Porque muchos De los garros Que van acá Son de las personas Que van ahí Corriendo Y Los llevan acá Pues Ya van bien adelante Este Y ya Ya otra vez Está ahí Es que si anda mal Le duele O sea Como que agarró Con ganas La corrida Pues Y entonces Llega mal una hora Va Sí Llega mal una hora ¿Cuánto? Dígale ¿Cuánto? Dígale 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 ¿Cuánto de Mario? ¿Cuánto de Mario? Bueno Ya 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 se unió A la caminata O corrida O lo que le quieran Llamar a esto Ya se unió Alfredo Larín Su hermano Contreras También Con su esposa Señores Ahí corriendo Qué buena onda, de eso se trata De que Los creadores de contenido Se vengan y apoyen Y formen una sola unidad Señores, miren juntos Harían cosas grandísimas en cada país En serio No, mira, no sé si viste El montón de estudiantes que salieron también Estaba llorando por ver a todos Un montón de estudiantes Y obviamente Estos señores Ha hecho que salga mucha gente más Ya tienen casi 20 mil personas Conectadas en el en vivo De Shin Fujiyama ahorita Y Bastante buenísimo, la neta Como les digo Si me tiemblan las piernitas Si me tiemblan de De todo esto Increíble Pau si volvemos Seguimos mi gente Hasta que el cuerpo Diga ya no Ya basta En serio Les digo que poquito he corrido Y siento Las piernas Que ya no Ya no van Pero Si escucho que Es poco Lo que les hace falta Y pues Vamos a seguir Creo que este es el parque central De aquí De Aguachapán Señores Ahí está Hay una musiquita Que Esperamos que no nos afecte Ya es poca Lo que falta Ya es poco Se le huevo Se le huevo Firpense Estaba en la silla Que genial Un rato corriendo Y un rato andando Para ir aguantando Me tuve que ser bastante cofal Para ir calmando El dolor de las piernas El centro de Aguachapán Ni idea Ni idea Cómo se llamara Este parque Ni idea Ni idea Chequiche Ahí se va a quedar La caldilla De Aguachapán Si Eso Tiene a fe La rica De Aguachapán Checo Checo Una autobra Por el mecanco 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 Si el destino de mañana hasta el domingo salen de aquí el domingo buenísima hasta el domingo señores, van a seguir remando tienen que descansar obviamente 42 kilómetros diarios vamos a recorrer agarran un día de descanso y a seguir vamos a tratar de ver si alrededor nos puede dar hola que tal mucho gusto aquí andamos andamos ya pensaditos buenísima voy a estar bueno también hacerle compañía el domingo el domingo son 42 kilómetros va a estar bueno y ya estáis gracia ya estáis de bocha que bueno muchísimas gracias por el apoyo que lindo gracias gracias puedo saludar a este muchacho le mando un saludo con permiso gracias 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 Alfredo Miguel es el hermano de Alfredo. Alfredo Miguel es el hermano de Alfredo Miguel. Y también aquí, como les digo, Alfredo, que ahí sigue la gente tomándose fotos con ellos, qué buena onda. Y en la alcaldía, señores, primera vez que vengo a la alcaldía de Aguachapán, ni por cerca conocí estos lares, la iglesia, muy bonita también. Y también, bueno, ese es un reloj como el que tiene San Vicente, señores, el parque de San Vicente, buenísima.